Bueno, ambiente de alegría, ambiente de apoyo al equipo local, el ambiente del fútbol se vive, se siente aquí en el Coliseo de Deportes de Esteban Lucero. Y ya están en la cancha los equipos de UNE y la Academia para este partido de fondo en esta segunda fecha del Campeonato Fútbol Sala Serie B, segunda etapa. Fausto Ávila en la narración de los hechos deportivos. A ver, sí señor, estamos ya para el partido de fondo. Allí están los árbitros. Van a pitar Ramón Jerez. Y Don Rubén Traslaviña. Va a la mesa de control Don Miguel García. La UNE está con Pedro Cordero en el arco, el número 50. 77 David Loja, el 6 Jonathan Timbe, el 58 Alexis Cambisaca y el 11 Jonathan Maxi. La Academia está con Leonardo Villegas en el arco con el número 12. Jonathan Tapia con el 5. Javier Quesada con el 52. Franklin Poluche con el 11. Y Jan Leal, retorno al Jan Leal. Ayer hizo falta Jan Leal en algunos momentos, ¿no? Hizo falta Jan Leal. Hoy ya está Jan Leal con el número 9. El chico Albenis García, bien en asistencias, bien en algunas jugadas, pero... Muy habilidoso, ¿no? Muy habilidoso. Y acá, el juez central hizo sonar su silbato y el show del fútbol. Comienza en el maderamen del Coliseo Esteban Lucero Álvarez. Juegan ya la UNE con la Academia. Juegan ya la UNE con la Academia. A ver qué nos depara este compromiso. Qué nos depara este compromiso. La tenía Leo Villegas con Poluche. Con Jan Leal. Ahora Jonathan Tapia. Ante la marca de Maxi, la primera falta. Falta de Maxi. Sobre Tapia. La tiene Leal. Leal. Para Javier Quesada. Rosa. Rosa. En alguien de la UNE y se va para la gente de la Academia del Saqué. La tiene Tapia. Con Poluche. Poluche. Falta también. Que no... Dice el jugador David Loja, el número 77. Pero que sí, dice el señor Fras Laviña. Tiro libre. Para Leal. Leal que sabemos ya está en la mira de algunos equipos para el Mundialito de los Pobres en Cuenca. Sacó el remate al primer poste. Francia Osos dice, vamos mi Leo, vamos mi Leo, dice. Y empiezan a enviar los saludos. La hinchada ausente. Pero que también cuenta para el apoyo al equipo local que está en estos primeros instantes. Hoy tenemos una buena presencia, estimado Eloy. Cerca de 250 personas, 300 aquí en el escenario deportivo. Estamos con una muy buena presencia acá en uno de los graderíos. El que no tenemos nosotros la pantalla. Y lo normal en el graderío del fondo. Por eso hoy nos atrevemos a decir que estamos sobre las 300 personas en este escenario deportivo. Así es Fausto. Y Corporaciones Unidas del Austro, Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desee hacia los de Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visitenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Allí el remate de la gente de la UNERAM, Jotentin Ben. Javier Quesada. De la academia. Con Jean Leal. Jean Leal, qué capacidad de Leal, ¿no? Qué capacidad de Leal realmente. Y ahora, por acá iba, por acá estaba Franklin Poluche intentando hacer de las suyas. Desde el fondo, Jean Tan Maxi, la pelea Quesada, la vuelve a ganar Maxi. Ayudaba su compañero Poluche. Bueno, ahí tenemos una imagen de la, de los graderíos de acá al frente. Con el público que está aquí en vivo y directo observando este partido. Gracias a nuestro compañero Manuelito Valles con estas imágenes. Estamos mejorando en señal a través del Facebook Live, mejorando en número de seguidores. Estamos ya con 42 personas viendo en vivo y en directo a través del Facebook Live. El partido entre la academia y la UNE. La tocaba Leal para Poluche. Vamos con mensajes importantes. Taller mecánico industrial, hermanos Poluche. Trabajos garantizados en hierro, aluminio y vidrio. Estamos en la calle Ricardo Torres y primero de mayo junto al colegio Ciudad de Girón. Trabajamos dentro y fuera del cantón. Girón TV, Chabelo TV. Somos ahora Visión al Sur, 71 canales a su disposición. Y ahora le brindamos además internet ilimitado mediante fibra óptica. Más velocidad, mayor estabilidad y más capacidad. En Girón le atendemos en la calle Bolívar frente a la Casa de los Tratados. Y en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Primeros minutos de análisis de los dos equipos. De análisis realmente se están analizando mutuamente. Un poquito mejor la UNE. La tiene allí Poluche, Poluche. Salvando Correro, Pedro Correro. Podía tocar con Leal y no lo hizo. Atento Franklin, tiene que tocar allí. Ganó el tiro de esquina y ya lo cobraron rápidamente. Viene desde el fondo Tapia. Buscando su gol también. El capitán de la Academia. Cordero saque largo. Justito llegó. Quesada y luego también Leo Villegas, el portero. El portero venezolano que defiende la Academia. Leal. Sacó Maxis, el árbitro. Y se equivocan allí. Cuidado. Cuidado. Llegaba David Loja. Y luego Kambisaka. Intentaba hacer una acrobacia. La tiene Poluche. Poluche ante la marca de Maxi. Muy bien Poluche. Falta, 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 falta. Y eso es para Amarilla, señor Traslavinia. Y eso es para Amarilla, señor Traslavinia. Y eso es para Amarilla, señor Traslavinia. Bajo, bajo, Amarilla. Le va a sacar a quién. Y le va a sacar ahora. No, le está llamando. Le está llamando a ver. A Loja, Amarilla. Claro, era para Amarilla, no era para menos. Al total, llegó a destiempo. Y ya suma. Rápidamente, tres faltas ha sumado a la UNED. Ahora, tiro libre que lo va a hacer... ¡Lleva a Tantapia! Ajengua es la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos. Pago y minutos, enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. Giros todos los días, encomiendas, martes, miércoles y sábados. En Girón, en la calle Antonio Flor, 336 de Córdoba. Además, se cobran servicios básicos. Acá están, desde el piso, ganando, Jotan Timbe. Por poco se complicaba la academia cuando al tiro libre había salido también el portero Villegas. Juega a George, juega como tu tío Juan dice y se manda un emoticón como que él mismo no se cree. Juega a Tantapia. No alcanzan a salir partido. Hasta el momento, sí, muchas emociones, pero jugado a profundidad. Con bastante fuerza, con bastante entrega. Se equivoca allí Franklin Poluche. La tiene Timbe en la UNE con David Loja. David Lojas ahora la gana, la gana media, la vuelve a ganar Loja. Ante la marca de Leal, la tiene Poluche. Poluche, la vuelve a perder, ahora Timbe, Timbe, Timbe es el remate a las manos de Villegas. Rápidamente la pone a andar. Allí está, puede ser, se equivoca Jan Leal. Partido también, jugado a gran velocidad. Vamos a ganar a Cadet, dice CAD Construcciones. Pendientes de la señal, transmisión, saludos. Gracias, saludos por ustedes también. Están de vacaciones, nos decían, no, por la playa, por la costa. Por la playa, sí señor, por la playa nos contaban que está la gente de CAD Construcciones. Muy bien, que lo disfruten, saludos desde Girón. Muy bien, allá, tiro de esquina para la UNE. Si buscas seguridad a tus ahorros, Coperco es la solución. Nuestra solvencia garantiza tu seguridad. 52 años a tu servicio, 22 agencias a nivel nacional. Ven y conforma parte de nuestra familia, la familia Coperco. Visítanos en Girón, en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. En Santa Isabel, en la 3 de noviembre. Y Galo Molina. Trata de salir la gente de la Academia. Con Chino Tantapia. Al saque. Se apoya en el saque. Ahora con Franklin Poluche. Poluche con la redonda. Largo para quien, para nadie, no llega a Quesada. Allá está Chino Tantapia, nuevamente con la gente de la UNE. Chino Tantimbe. Timbe para Maxi. No marca la Academia. La tiene Loja. Campo propio con Timbe. Quiere llegar a campo contrario. Así lo hace efectivamente Timbe. Falta. No había falta para mí. No había falta. Este árbitro tras la viña. No está. Tras las ramas. Tras la viña. No había falta para mí. Para mí no había falta. Cuerpo a cuerpo. Se quedó más bien con la pierna algo rezagada. Y por eso cayó Timbe. Pero ya se entiende a falta. Y la acordaron rápidamente. La tiene Maxi. Cuidado allí. Con el número 58. Alexis Kambisaka la tiene Timbe. Ya, ya puede ser. Cuidado. Acarrea peligro del arco. De la Academia. Saque de banda para la UNE. Dental es Balareso. La salud dental cerca de ti. 25 años de experiencia del doctor Carlos Balareso. Especialista en odontopediatría. Atención en la Luis Monsalve Pozo y Bolívar. Para emergencias las 24 horas. Comuníquese al 2276-261. La tiene Loja. Saque el remate. Y nuevamente y nuevamente al saque de banda para la gente. Para la gente de... La UNE. La gana Poluche. Poluche. Se enredó Poluche. La perdió. Y ahora sacó el remate. Kambisaka. Y se va el tiro de esquina. Que favorece a la gente de la UNE. No. Que no hay tiro de esquina dice. Bótela, bótela. Porque si no ya sabe. Le sancionan 4 segundos. Ahora si acá hay un saque de banda para la Academia. En Ferretería e Importadora Ávila. Te ayudamos a construir tus sueños. Tenemos todo para la construcción. Y preparamos el color de pintura que desees. Para cualquier ambiente. Visítanos en la calle Luciano Vallejo. Y Luis Monsalve. Teléfono 2276-730. La tina en Jonathan Tapia. En el fondo con Jean Leal. Jean Leal. Con... Intentaba hacer... Intentaba hacer... Intentaba hacer... Un túnel lo hizo. Pero no lo entendió Javier Quesada. Ya nuevamente la pierden. Cuidado. Están perdiendo muchos esféricos. La gente de la Academia. Con mucha facilidad. Más ataca la UNE en estos primeros minutos. Sí señor. Decíamos que la UNE era el rival a vencer. Asomaba con el más fuerte. Pese a que ayer se le complicó ante el rival de Anderson. De lo que hemos podido averiguar. El rival más fuerte es este. La UNE. Allí justamente atacando está la UNE. Falta. Falta, 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 falta. Que le corresponde a la UNE. Viajar por el Ecuador es un placer. Mejor si viaja en una moderna unidad. Desde Girón haga sus viajes de turismo nacional e internacional. Para viajes al aeropuerto comuníquese con Carlos Villa. Al teléfono 098-646-1136. Allí está. Franklin Poluche. Que intenta salir. La bota. Para quien, para nadie, para la gente. Falta de quién. Falta de Maxi. Claro. Le ganó Poluche. Por lo justito. Pero le ganó. Podría haber no pitado también. Pero tras la viña ya decimos. No se anda por las ramas tras la viña. Los dos eran. Los dos iban arriba. Sí, parecían un duelo de karatekas. Y acá la pierde Leal. Se viene la primera. Sí, sí, no. El poste le dijo que no. A Jonathan Maxi se salvó la academia. Importadora González Swing. Accesorios y repuestos telefónicos. Grandes descuentos para mayoristas. Contamos con servicio técnico garantizado. Y que encuéntenos en Facebook de Equashop Online. Se fue al descansar. Veo Villegas por algo. ¿Qué pasó? Ingresó Farfán. Va a ingresar el otro jugador venezolano a cancha. También parece, sí, señor. Ajá. No pueden estar tres dentro de la cancha. Ah, por eso entonces. Por eso entonces. Por eso entonces va a ponerlo. Por la habilidad le va a poner al Venice. A ver qué dueltos hacen. Con Leo Villegas. Sí, ¿no? Dos en cancha ya. Ajá. Dos en cancha. Está Cristian Farfán. También del Cantón Santa Isabel de la Unión. Exactamente lo que conocemos. Saludos para el Cantón Santa Isabel. La parroquia La Unión. Tras la viña. Controlando de que estén dos extranjeros. Deje, señor Tras la viña. Usted tiene que hacerles jugar. Si es que incumplen el reglamento. Eso lo harán después en la mesa de control. Este Tras la viña. Queriendo ganar protagonismo también, don Tras la viña. Y acá se viene. Muy bien, Farfán. Muy bien, Farfán. Se complicó Leal. Y Farfán le ayudó a borrar el error que tuvo Leal. Ese es el trabajo de equipo. Sí, señor. La tiene de mente la UNE. Jotan Maxi. Y el balón. Al tiro de esquina, dice Tras la viña. Tras la viña. Tiro de esquina. Lo va a cobrar Maxi. Cuarto remate tiene. Cuidado. Cuidado con ese remate de... Pero el hombre poste no debió dejar pasar ese esférico. Sigamos. Calconstrucciones. Diseñamos y construimos la casa de tus sueños. Somos arquitectos e ingenieros. Teléfono 2275-412. Estamos en la García Moreno. Frente al Parque Central. 27 de Febrero. Aquí en el Cantón Girón. Taxis Girón. Servicio de puerta a puerta. Dentro y fuera de Girón. Trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche. Contáctenos al 2276-011. Doctor Reinaldo Cheo, abogado. Tiene todo tipo de trámites legales. Docsina en la calle Aldo de Flor y Calderón esquina. Acá justamente ingresó el Benis Moreira. Justamente ingresó el Benis Moreira. Y Leal se coge la marca de Maxia. Que es el hombre más peligroso en la UNE. Le manda a hacer presión a Jonathan Tapia. El sindicato de choferes profesionales... No podía tocarla, claro. Ya le tocó antes. Tras la viña, les explica. No podía tocarla el arquero. El sindicato de choferes profesionales del Cantón Girón. Informa que las matrículas están abiertas para obtener la licencia tipo D y E. Información al 2275-121. O en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Llantas y repuestos Cáceres. Lo mejor para el mantenimiento de su vehículo. Ubíquenos en la avenida Girón Pasaje y Luis Monsalve Pozo. Lava Express. Los mejores en lavado y mantenimiento de su ropa. Estamos ubicados en la calle García Moreno y Simón Bolívar. Teléfono 2276-793. Viene el tiro libre, indirecto, tiro libre e indirecto para la academia. Viene el remate de Tapia en la humanidad de Maxi. Saque nuevamente la tiene allí Albénis García. Jonathan Timber reclama leal que no hay nada. Dice la tiene nuevamente leal, leal, leal. Saque. Dedíquese a jugar, señor leal. Vemos que todo quiere que le pite el árbitro a leal. La tiene la UNE en campo propio. Ante la presión de Albénis García. Maxi. Lohan. Con Timber. Con Cambisaca. Albénis García. Con. Leal. Y ahora van. También leal. Parece ser que sí se entienden. Ah, mejor. Ajá. Albénis García. Y. Jean Leal. Cuidado allí. Ante la marca de Timber. La disputa Albénis. Albénis García. A ataque el equipo de la UNE. GAT Municipal de Girón. Apoyando siempre al deporte local. La colina Agrotecnología. Ofrece lo mejor en abonos orgánicos mineral. Para una mayor producción de todos sus cultivos. Encuéntrenos en el kilómetro 8 de la Panamericana Sur. Almacén Agro Total. O pida asesoramiento al 099-305-7243. Achiras de Corazón de Nueva York. Apoyo total al deporte gironense. La tiene la UNE. Con Timber. El capitán Jonathan Timber. Para el jugador. Cuidado Jonathan Maxi. Salvando el portero Farfán. Salvando el portero Farfán. La tiene Jean Leal. Jean Leal. No se los ve por ahora. En su mejor esplendor a la gente de la academia. Les hemos visto en mejores partidos. Se va García, García, García. Le ganó el duelo. David Loja. Y ahora ya está. Pero llega también primero. Jonathan Tapia. La tiene el jugador. Quesada se equivoca. Quesada se equivoca. La tiene Timber. Leal, leal con el esférico. Falta. Falta que no dice nadie. La tiene ahora García. Falta, falta, falta. 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 Acá se dieron duro. Me parece que Jean Leal y Jonathan Timber. Dos jugadores con mucha experiencia. Algo indica cinco. Cinco faltas que tiene la academia ya. Cinco faltas tiene la academia. Y cometió también una falta al Benis García. Cinco faltas tiene la academia. Corporaciones Unidas del Austro. Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Vivieron un tiempo muerto. Aprovechando que uno de los jugadores de la UNA estaba con dolor. Tiempo muerto. Leoquina Cultural por los 194 años de cantonización de Girón. Presenta un homenaje a músicos, doctores, compositores gironenses. Marcelo Lalvay, Marcelino Bermeo, la centenaria banda de músicos del Cantón Girón. Duo de los hermanos Arce, Duo Raíces. Santiago Morocho y Claudio Vallejo. Todos ellos acompañados por la Orquesta de Cámara de la Sinjónica de Cuenca. Viernes 29 de junio, 20 horas en el Salón del Pueblo. Entrada libre hasta llenar butacas. Con el auspicio del GAT Municipal de Girón. Cooperativa de ahorro y crédito. Señor de Girón, Farmacia Sebastián. Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez. Mauricios Producciones. Taller Mecánico Industrial Hermanos Poluche. Trabajos garantizados en hierro, aluminio y vidrio. Estamos en la calle Ricardo Torres y primero de mayo junto al colegio Ciudad de Girón. Agengua es la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. Giros todos los días, encomiendas martes, miércoles y sábados. En Girón, en la calle Antonio Flor, 336 de Córdoba. Además, se cobran servicios básicos. Van a retornar al campo. Se queda Javier Quesada. Se queda Javier Quesada en la banca. Ingresa. A ver si es de Nilsson o Anderson Quesada. El que ingresa. Quesada por Quesada el cambio en la academia. Mientras que acá me parece que no hay cambios en la UNEM. Va a reanudarse el partido luego de este tiempo muerto que ha sido solicitado. Estamos ya sobre el minuto 20 y no ha habido goles. El número 51 ingresa. 51, Anderson Quesada. No ha habido goles. De todos los partidos que hemos transmitido de este escenario. Pues, en el partido en el que más se ha hecho esperar el gol. Y vamos, camina a terminar en el 0 a 0. ¡Cuidado! ¡Cuidado, Farfán! Salió a qué, salió a qué. Farfán casi se deja anotar un gol de... De carambola podemos decir. No sería carambola, más bien... De larga distancia. De larga distancia, pero tiene también un nombre. A ver, de vaselina, más bien de vaselinita. Allí va. Viene, viene Quesada, Quesada, Quesada. ¡Ah! ¡Ah! ¿Para qué te traje, Belusovana? ¿Para qué te traje, Jan Leal? Lindo pase de Anderson Quesada. Y Jan Leal, bajo el arco, la botó. Si él no estaba, el balón entraba. Creo que a Juan Quintisaca no le dio de comer. Hoy que hace, comió un gol. ¿Para qué te traje, Jan Leal? Es tuve de defensa, Jan Leal. Queremos a ver qué acontece. Cuidado. Allí está Farfán. Rechazando, Farfán. Bueno, el gol avisa que está ahí en camino, ¿no? El gol me parece que está en camino. Esperemos que esté del acre. El gol. Huele a gol, huele a gol. Ambos están opcionados, por cierto. Ambos equipos. Sí, señor. Pero más cerca ha estado ahora. Con esta oportunidad, la academia. Si quiere seguridad, Pantos Torros. Con el mejor rendimiento. Alguien García. 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 Torque, por Dios. Torque, García. Falta. Falta, ¿no? No dio nada. La tiene la UNE. Leal. Ahora saque para la UNE. Maxi con Leal. Este va a ser un duelo que vamos a tener todo el partido. La tiene. Ahora al Benis García. Al Benis. Al Benis. Al Benis. Al Benis. Sacó el remate de Zurda, pero desviado. Y ahora está solo Jotan Maxi. Cuidado con el derechazo de Maxi. Cuidado. Pero llegó a apoyarle con lucha. Ahora la tiene Anderson. Quesada. ¿Para quién? Para Cordero. Nuevamente para Maxi. Cuidado con el derechazo de Maxi. No pasó nada. Si buscas seguridad a tus ahorros, Coperco es la solución. Nuestra solvencia garantiza tu seguridad. 52 años de tu servicio. 22 agencias a nivel nacional. Venga y forme parte de nuestra familia. La familia Coperco. Visítanos en Girón, en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Santa Isabel, en la 3 de noviembre. Y Galo Molina. Saludos. Buenas noches. Saludos a todos allá en Girón. Dice Claudio Bermeo. Gracias Claudio. Igualmente para ustedes. Acá está Franklin Poluche. Con el número 11. Franklin Poluche. Puede tocar. No lo hace. No tiene con quién. Anderson Quesada. Con Leal. Con Poluche. Con Leal. No se comprendieron. No se comprendieron en esa jugada. Y este partido ya se ve en el minuto 23. 0 a 0. Y esto pues da que tácticamente están jugando a plenitud. Parejito. Por allí con algunos remates desviados. Pero tácticamente están jugando en lo que los profesores querían. Por eso es que ninguno hace espacio y no hay goles. Cuidado el pase de Leal. Para quién. Para nadie. Va por ahí a Maxi. Cuidado con la derecha de Maxi. Cuidado con la derecha de Maxi. Muy bien. Albéniz García. Albéniz. Para quién. Cayó. Se quedó. ¿Qué no hay falta? Dice el árbitro. Allí está ahora. Alta. Alta. Debió hacer falta eso desde atrás, señor. Tras la viña. Tras la viña. Sí le veo que a veces toma decisiones. Y no sanciona de la misma manera todas las jugadas. No sanciona de la misma manera todas las jugadas tras la viña. Falta desde atrás, señor. Tras la viña. Le hizo una tijerita a Poluche. Desde atrás. Pero dijo que no había nada del árbitro central. Uno de los centrales. Tras la viña. Minuto. Veinte y cuatro. Casi veintinco. Viene la una. Puede venir el primero. Gran tapada. Gran salida de Farfán. Albéniz. Con Poluche. Con Anderson Quesada. Pedía que le devuelva a García. Y esto sigue cero a cero. Y el público vibra. El público siente ese partido. Y lo vive muy emocionado desde las... Taparón también de Farfán. Ante el remate de Maxi. Cuidado con la derecha de Maxi. Siempre digo. Maxi tiene un derechazo. Curibundo. Acá está el duelo. Quiere salir Loja frente a Anderson Quesada. Ahora la tiene Timbe. Con Leal. Se equivoca García. García con Leal. Cero. Cero el partido de hoy. Dental es Balareso. La salud dental cerca de ti. Veinticinco años de experiencia del doctor Carlos Balareso. Especialista en odontopediatría. Atención en la Luis Monsalve Pozo y Bolívar. Para emergencia a las veinticuatro horas. Comuníquese al veintiol setete seis doscientos sesenta y uno. Latine a mente García. 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 El poste nuevamente. El poste ahora. En favor de la UNE. No permitió que se abra el marcador. En favor de la academia. La tiene. Leal. Saque tras la niña. Para mí la tocó la gente de la UNE. No estamos acordando las jugadas señor tras la niña. Allá está ahora Poluche. Poluche. Con García. Pero no alcanzó a tocar la saque de banda para la academia. Cero a cero. Minuto veintiséis. En ferretería e importador Ávila. Te ayudamos a construir tus sueños. Tenemos todo para la construcción. Y preparamos el color de pintura que desees para cualquier ambiente. Visítenos en la calle Luciano Vallejo. Y Luis Monsalve Pozo. Teléfono 2276-730. La tiene leal. Leal. Lindo. Qué lindo. Qué leal. Vaya leal. No es zurdo leal. Si no. Ahora se equivoca. No hay nada. Dice tres la viña. Ya ingresó Javier Romo Leroux. Y termina. 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 La primera parte. Cero a cero. Primera vez que tenemos un cero a cero al final del primer tiempo. Ajá. Primera vez que tenemos un cero a cero al final del primer tiempo. Muy equilibrado los dos equipos. Muy equilibrado en todo aspecto. Decíamos nomás. Y ojo que un partido bien jugado no es porque tenga muchos goles. Sino más bien es desde este lado. De que tácticamente y de que colectivamente están allí a la par. Y juegan a fondo. Se ha visto un muy buen primer tiempo. Pero el gol no ha llegado. A veces dicen que el cero a cero es muy emocionante. Viajar por el Ecuador es un placer. Mejor si viaja en una moderna unidad. Desde Girona a sus viajes de turismo nacional e internacional. Para viajes al aeropuerto comuníquese con Carlos Villa. Al teléfono 098-646-1136. Importadora González Swing. Accesorios y repuestos telefónicos. Grandes descuentos para mayoristas. Contamos con servicio técnico garantizado. Encuéntrenos en Facebook en Equashop Online. JAT Construcciones. Diseñamos y construimos la casa de tus sueños. Somos arquitectos e ingenieros. Teléfono 2275-412. Junto a la farmacia del Doctor Delgado en la calle García Moreno. Frente al Parque Central 27 de Febrero. Taxis Girón. Servicio de puerta a puerta dentro y fuera de Girón. Trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche. Contactos al 2276-011. Doctor Reinaldo Ochoa, abogado. Atiende todo tipo de trámites legales. Oficina en las calles Antonio Flor y Calderón, esquina. Sindicato de Chaferes Profesionales del Cantón Girón. Matrículas abiertas para obtener las licencias tipo D y E. Información al 2275-121 o en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Llantas y repuestos Cáceres. Lo mejor para el mantenimiento de su vehículo. Ubícanos en la avenida Girón Pasaje y Luis Monsalve Pozo. Lava Express. Los mejores en lavado y mantenimiento de su ropa. Estamos ubicados en la calle García Moreno y Simón Bolívar. Municipal de Girón. Apoyando siempre al deporte gironense. La Colina Agrotecnología ofrece lo mejor en abonos orgánicos mineral para una mayor producción de todos sus cultivos. Encuéntranos en el kilómetro 8 de la Panamericana Sur Almacén Agro Total o pida asesoramiento al 099-305-7243. Achiras de Corazón de Nueva York. Apoyando al deporte gironense. Leoquina Cultural por los 194 años de cantorización de Girón presenta un homenaje a músicos, autores, compositores gironenses. Marcelo Lalvay, Marcelino Bermeo, la centenaria banda de músicos de Girón, dúo de los hermanos Arce, dúo Raíces, Santiago Morocho y Claudio Vallejo. Todos ellos con su acompañamiento propio y además acompañados por la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Cuenca. Viernes 29 de junio, 20 horas, Salón del Pueblo, Jaime Vallejo, Ráez. Entrada libre hasta llenar butacas con el auspicio del GAT Municipal de Girón. Cooperativa de ahorro y crédito, Señor de Girón, Farmacia Sebastián. Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez, Mauricios Producciones. Gracias, gracias la sintonía en el Cantón Girón, en Santa Isabel y en todo el mundo a través del Facebook Live de Achiras. Bueno, mientras los equipos retornan a la cancha, vamos nosotros también a tener un pequeño receso, pero les acompañamos con una excelente música. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Pauso Avila continúa con la transmisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el show del fútbol comienza en el madramen del Coliseo Esteban Lucero Álvarez de Girón. Allí está Albenis García. Albenis. La manda Alexis Cambisaca. Y ahora está probando de larga distancia. Y llega a Tantapia. El portero Cordero. Allá la mandó para Romo Lerux. Ante la marca de Leal. Se quedó en la banca Maxi. Allí está. Ahí tiró de esquina. Sí. Se le fue. No alcanzó a llegar. El portero Farfán. Pero sí. Tiene que ser desde allá. Tiene que ser desde allá. Tiro libre. Viene Maxi. Probando. De larga distancia. Cuidado. Se equivoca allí. Muy breve el saque. Muy cortito el saque. Muy cortito el saque. De la gente. De la academia. Por parte de Farfán. Tiene que ser más preciso. Ahora la tiene. Javier Quesada. Para Leal. Viene Leal. Leal. De primera. Buscaba. A Chonatantapia. Pero se quedó el balón. Allí ahora a Chonatantapia. Con García. Cuidado García. Cero a cero el partido. Estima de Leal. Cleber Riunga dice. Saludos para Girón. Mi querido Girón. Raquel Cajamarca también dice. Saludar. Gracias. No llega rápidamente. Javier García. Javier Quesada. Nuevamente allí. El saque para la UNE. Corporaciones Unidas del Austro. Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desee. Hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos de la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Acá se salva la academia. El balón sobrepasó a Tapia. Y casi el cabezazo del Romo Lerux. Casi, casi sorprende. Al portero Farfán. Taller mecánico industrial Hermanos Poluche. Trabajos garantizados en hierro, aluminio y vidrio. Estamos de la calle Ricardo Torres y primero de mayo. Junto al colegio Ciudad de Girón. Contáctenos al 097-934-3741. Trabajamos dentro y fuera del cantón. Allí está el Benis García. Desde el piso. Apoyando está Javier Quesada. Y ahora Tapia la banda para arriba. A donde vaya, vaya. Pero el asunto es salvarla también. Javier Romo Lerux. No está diciendo tan timbre. Cuidado con remate de Timbre. Se va a regar. Quesada, que no hay falta. Dice. Tres atacan. Dos y lo tiene. La tiene Leal. Leal se equivoca. No hay goles en este partido. Y Farfán tiene que salir rapidísimo de piernas. Farfán, porque si no, Timbre le marcaba el gol allí. A Gengua es la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. De Girón en la calle Antonio Flor, 336 de Córdoba. Además, se cobran servicios básicos. Tiro de esquina para la UNED. Tiro de esquina para la UNED. Tiene que ponerse. A ver. Lo va a cobrar rápidamente. Allí se quedó en el cuerpo. De Tapia. Y ahora va García. Y el forcejeo. Dos. La tiene. ¡Puede ser! Demasiado rápido ese centro. Demasiado rápido ese pelotazo. Y por más reacción que tenga Leal, tampoco llegó Leal. Se emociona cada vez más del público. Pero los goles no llegan. Saludos desde USA. De parte de Mario Loja. Dueño del equipo de la UNED. Y su hijo Wilmer Loja. Viva la UNED, dice. Don Willow Mía, dice. Willow Mía, dice eso, ¿no? Allí está ahora va García. Albenis García. El número 10. Se equivoca. Presiona. La tiene ahora. Nuevamente se equivoca. Yona Tantapio. La tiene la UNED. Choca fuerte, Leal. Choca fuerte, Leal. También es válido de vez en cuando. Esas faltas fuertes de Leal. Muy táctico a veces, Leal. De allá, hay algún poquito de agua. Y se detiene el partido hasta que se pueda limpiar eso. Si quiere seguridad para sus ahorros con el mejor rendimiento. Coperco es la solución. Y este 2018 premia su confianza con un fabuloso vehículo. GrabWall. Cero kilómetros de una moto Honda. Sus ahorros de 50 dólares y pago de crédito son oportunidad de ganar. Por eso yo ahorro con la seguridad que me da solo mi Coperco. Aquí tengo una pregunta para quienes hablan inglés. La marca del vehículo. ¿De dónde es? No, ¿cómo se pronuncia? Me parece que está bien. Bueno, le seguimos. ¿Usted no tiene un Great Wall? No. No. Me parece que la pronunciación es esa. Me parece que la pronunciación es esa, la correcta. Great Wall. Muy bien. Bueno, Víctor sabe más, ¿no? Tiro al líder para la UNED. Tiro libre para la UNED. Mario Loja es el que ha sido el dueño del equipo de la UNED, justamente. ¡Cuidado! Cuidado con esa jugada. Rosó en Leal y se fue al tiro de esquina. Rosó en Leal y se fue al tiro de esquina. ¡Viene acá! Loja sacó el remate. Loja y ahora Albéniz García. ¡Loja! ¡Finalmente Tapia! ¡Finalmente Tapia! No sé cuánto ganó la Academia con Albéniz García. No sé cuánto ha ganado. No se lo ha visto mucho. Obviamente la Academia hoy no lo vemos tan bien. Ahora van Albéniz tocó para Tapia. Tapia se apura. Y ahora regala el contragolpe de la UNED. Retorna también Tapia. Frente a la marca. Viene el remate. ¡Que sí! ¡El remate se quedó! ¡Exigiéndose a fondo! El jugador Jonathan Tapia. Lo que sí se observa es que los jugadores locales cada vez mejoran. Sí, sí. Jonathan Tapia exigiéndose a fondo. Muy sacrificado. Él mismo cometió un error, pero luego lo supo enmendar. Desde el fondo, Pedro León de la UNED. Para Jonathan Timbe. Ante la marca de Quesada. Ahora llegaba Javier Romero de Luz. Se equivoca al saque de banda para la gente de la Academia. La toca Albéniz García. Con Jonathan Tapia. Allá está Albéniz García. Desvaloso ese lugar de la cancha. Acusaba también falta. Acusaba falta. Javier Quesada. Pero el árbitro Jerez ingresa y dice, ¡Ay, resbalo! Aquí está resbaloso. Solo se cayó, parece. Y va a pedir que se limpie. Y va a pedir que se limpie. Bueno, según el árbitro, se cayó solo. No por eso ingresa a ver por qué se resbaló. Pero Javier García reclama de que había un empujón. Ya viene. Limpiaron con un chaleco. Hay que comprar un nuevo trapeador. Si hay trapeadores grandes, lamentablemente no se ha comprado hasta el momento. Bueno, pero ahí está Manuelito Quesada, el responsable de aquí del Coliseo. Y experto con Escobel también. No me pregunte por qué. No me pregunte por qué. Farmacia Sebastián ofrece productos farmacéuticos y medicinales. Así como también todo lo relacionado con el cuidado y protección personal. Estamos en la calle 3 de noviembre 583 y Eloy Álvarez. L no se acaba de limpiar. Todo ese sector está resbaloso. Peligroso también, ¿ah? Peligroso también. Con el piso húmedo es peligrosísimo en este piso. Y con la velocidad que imprimen en ciertos momentos los jugadores. Claro, claro. Es que el jugador se olvida de todo. Cuidado, viene allí. Se equivoca. Jonathan Tapia deja pasar. Ahora la tiene. Recupera Leal. Ahora con García. Albéniz García. ¿Para quién? Profundo para Tapia. Pero se quedó allí nomás. Y ahora el contragolpe. La una al contragolpe. Muy bien. Farfán. La tiene Tapia. Tapia. Se equivoca. La tiene Romo Leroux. Romo Leroux. Pero el balón se fue de Romo Leroux. Y sobre el minuto 7 y el gol. No le invitaron. No le invitaron para este partido al gol. Dentales Valareso. La salud dental cerca de ti. 25 años de experiencia del doctor Carlos Valares. Especialista en odotopediatría. Atención en la Luis Monsalve Pozo y Bolívar. Para emergencias a las 24 horas. Comuníquese al 2276-261. Y usted está que se muere con las ganas de cantar, Fausto. Sí, no llegan los goles. Estábamos ya quedándonos un poquito disfónicos en el primer tiempo por los nueve goles. Pero ahora estamos prestos a cantar. Y que sea de la academia mejor. Bueno, si no hay goles hay que sacar la guitarra. Pero a ese canto ya no le doy. Ustedes hay que cantar ahí con la guitarra ya. A ver. Se demoró cuatro segundos. Más de cuatro segundos. El jugador Javier Quezada. Y el saque que correspondía ahora a la UNE. Nuevo saque para la UNE. Nuevo saque para la UNE. Minuto ocho. Y esto está cero a cero. No se hacen daño. Bajó un poquito también en las revoluciones del partido. En ferretería e importador Ávila te ayudamos a construir tus sueños. Tenemos todo para la construcción y preparamos el color de pintura que desee para cualquier ambiente. Visítenos en la calle Luciano Vallejo y Luis Monsalve Pozo. Los teléfonos 2276-730. Al ataque Javier Quezada con García. Sí, García nuevamente. García. ¿Para quién? Para nadie. Hubo mano. Sí, hubo mano. Hubo mano. Hubo mano del arquero. Pero por eso el saque entonces. Para... Por eso entonces el saque para la gente de la academia. Jan Leal con la redonda. Leal con la pelota. Va a sacar el remate. No es zurdo Leal. No es zurdo Leal lamentablemente. Ahora la tiene Jonathan Tapia. Con Albenis García. García. Buscaba con Quesada. La va a ganar Leal. La ganó la gente. La une. Cuidado. No es rápido. No es rápido el jugador. Javier Romoleruz. Ahora la tiene la academia. Con Javier Quezada. Se equivoca. Mucha equivocación. Abren los pases. De parte y parte. De lado y lado. La tiene en mente Javier Romoleruz. Vamos bien de la marca Albenis García. Los pases están bien direccionados. Lo que pasa es que también hay bastante intuición del adversario para intuir hacia dónde van. Sí señor. También eso sí. Póngale ese punto agregado a eso. A lo que está aconteciendo en este partido. Falta, falta, falta. Falta fuerte. Falta fe y fuerte de Jan Leal. Saludos desde la Tacunga. Nos dice don Johnny Castillo. Gracias don Johnny. Marilu Yunga nos está haciendo un comentario sobre la guitarra. Dice que para qué si se queda al inicio de la canción. ¿Para qué? Para qué sacar la guitarra si no se concluye con la canción esta. Ah, muy bien, muy bien. Viene Maxi. Ingresó nuevamente Maxi. Queda tan Maxi en la UNED. Ahora con Poluche. Poluche se recupera. Ayudando está allí. Cambisaca. Poluche. Falta sobre Poluche. Falta sobre Poluche. De parte de Alexis Cambisaca. Ingresó. Quesada. Para Albéniz García. Albéniz, Albéniz. Falta que no dice el árbitro. Ahora la tiene Javier Romoleruz. Ante la marca Leal. Maxi entró a defender ahora. Vamos Albéniz. Juega Albéniz. Que no hay falta. Tóquen enseguida. Con ingresó de Nilsson Quesada. Con Leal. Se le escapa. Ayata. Ah, no. Este es Frank de Impoluche. Diego Yivisaca envía saludos de parte de Cuenca FC. Gracias a Diego Yivisaca. 12 minutos de estimado el hoy. Y esto sigue 0 a 0. Viajar por el Ecuador es un placer. Mejor si viaja en una moderna unidad. Desde Girón haga sus viajes de turismo nacional e internacional. Para viajes al aeropuerto comuníquese con Carlos Villa. Y al teléfono 098-646-1136. La tiene Albéniz García. Albéniz García. Con de Nilsson Quesada. De Nilsson. De Nilsson. Muy bien de Nilsson. Falta. Como dice. Se trae. ¿En qué se quedó ese remate? Se encasquilló el remate. Ahora nuevamente de Nilsson Quesada. Como diría Cristian Reyes. Se le escuchó. Se le escuchó. No, no. Yo creo que se trastabilló ahí. O se encasquilló más bien. El remate. Mal tiro de esquina. Mejora la academia en estos minutos. Y el remate. ¿Qué pasó? Se demoró más de cuatro segundos creo. Sí señor. Cuidado. Y el balón para las manos de Farfán. Ahora. La tenía Albéniz García. Anderson Quesada. Pensábamos que era Timilsson. Anderson Quesada. El 51. Con Leal. Albéniz García. Con Poluche. Poluche. Y el remate. Al saque. Al saque de banda. Importadora González Swin. Accesorios y repuestos telefónicos. Grandes descuentos para mayoristas. Contamos con servicio técnico garantizado. Encuéntranos en Facebook. En Equashop Online. Probando también. Finchán Leal. Ganó Poluche. De remate. Le quedaba Leal. Y me alcanzó a dominar. Ese esférico. Le quedó difícil a Leal. Esto sigue 0 a 0. Can Construcciones. Diseñamos y construimos la casa de tus sueños. Somos arquitectos e ingenieros. Teléfono de contacto al 2275-412. Estamos en la García Moreno. Frente al Parque Central. 27 de febrero en Campón Girón. Y sí, señores. Para mí. Esto se define por un gol. El que hace un gol. Gana el partido. Va Maxi. Desde el piso. Desde el piso. Va riendo. Se está ya en Leal. Falta para Leal. Taxis Girón. Servicio de puerta a puerta. Adentro y fuera de Girón. Trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche. Contáctenos al 2276-011. Doctor Reinaldo Ochoa. Abogado. Atiende todo tipo de trámites legales. Oficina en Girón. Calles Antonio Flor y Calderón. Esquina. Sindicato de Choferes Profesionales de Girón. Informa que las matrículas están abiertas para obtener las licencias tipo D y E. Información al 2275-121. O en las dos chinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Llantas y repuestos Cáceres. Lo mejor para el mantenimiento de su vehículo. Ubíquenos en la avenida Girón Pasaje y Luis Monsalve Pozo. Lava Express. Los mejores en lavado y mantenimiento de su ropa. Estamos ubicados en la calle García Moreno y Simón Bolívar. Teléfono 2276-793. GAT Municipal de Girón. Apoyando siempre al deporte gironense. La colina Agrotecnología. Ofrece lo mejor en ahorros orgánicos mineral para una mayor producción de todos sus cultivos. Encuéntranos en el kilómetro 8 de la Panamericana Sur Almacén Agro Total. O pida asesoramiento al 099-305-7243. A Chiras de Corazón de Nueva York apoyando al deporte gironense. Entiendo que el árbitro Jerez interpretó de que Leal después de la barrida dejó intencionalmente parte de su cuerpo, de su extremidad alta para la caída fea de Maxi. Desde allí entendemos la amarilla. Y sí, no podemos calificar de que la dejó a propósito. Pero veíamos que justamente sí se quedó a alguna extremidad. Ahora va al contraataque la gente de la academia. La tiene. Linda jugada. Tiene que ser. El treno. Linda jugada de Franklin Poluche. Y el balón caprichosamente. El remate no salió bien articulado. Ahora el saque para la academia. Linda oportunidad de gol de Poluche pero no llegó, no llegó. Anderson Quesada con Leal. Leal. Nuevo saque de Van Damme. Vamos a hacer una pregunta a quienes nos siguen a través de Girón TV, Chabelo TV y del Facebook Live. ¿Quién es el mejor jugador en la cancha? Por favor envíenos sus comentarios al Facebook Live. Allí están. Jugando la academia. Y allí está también la pregunta de Eloy. Tóquenle señor, tóquenle, tóquenle. Muy bien. Puede ser que sí, que sí. Pero no entró. Le salvó el portero Cordero. No, que no hay tiro. Que no hay tiro de esquina decía. Anderson Quesada ya se iba al cobro. Anderson Quesada ya se iba al cobro. Pero acá tampoco prosperó la jugada de la UNE. Está al Benis, al Benis, al Benis. No le funciona mucho a la derecha al Benis García. No le funciona mucho a la derecha al Benis García. Bueno, Wilson Albert dice Leal, el mejor jugador de la cancha. Y acá el remate de media vuelta de Maxi. Pero se fue por arriba. Primer voto para Leal, para el venezolano. Muy táctico este partido. Ahí va el Benis García. Con Poluche. Con Poluche, Poluche. Ese es falta, ese es falta, ese es falta. Claro, sí señor, eso es falta. Le pone, pero los dos brazos sobre el rostro a Franklin Poluche. Iro libre para la academia. Corporaciones Unidas del Austro Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea. Gracias a los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Viene Leal. Va a cobrar Leal, 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 Leal. Cobró hoy para al Benis García. Para el remate se fue desviado. Bueno, para al Benis García también da un voto Jesús González. Cuidado, se complica. Cuidado, se complica. Cuidado, se complica. Allá está Franklin Poluche. Vaya Franklin. Le ganaron a Poluche. Le ganaron a Poluche. Cuidado, casi se complica acá. Ya Leal, nadie le habló a Leal que tenía ya otro jugador presionándole. Y la une al pelotazo. Cuidado. El cabezazo de Romo de Rux. Y ahí está el Benis. Gol. Sí, sí, sí. Adentro. Gol. 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 Sobre la Academia. Rápida salida. La tenía Anderson Quesada. Le abrió para la derecha en donde llega el Benis García. No maneja la derecha, le decía. Pese a que tenía su perfil, lateró con la izquierda. Borda externa. Al poste derecho. El portero cordero. Nada que hacer. Y se marca. Se marca la primera, la primera del partido. La primera de la Academia. Gol, gol sobre el minuto 20. Uno tiene la Academia. Cero tiene la une. Un golazo de mecánica industrial, hermanos Poruche. Trabajos garantizados en hierro, aluminio y vidrio. Estamos en la calle Ricardo Torres, el primero de mayo junto al colegio Ciudad de Girón. Taller mecánico industrial, hermanos Poruche. Ya ataca la une. La tiene Maxi. Para el jugador Loja. Minuto 20. Corre mi cronómetro. Corre ahora sí. 1 a 0. Apretadísimo el marcador. Amilcar Quijada dice. Saludos desde Venezuela. Te apoyamos al Benis García. Muy bien. El gol también lo canta Wilson Alvear. Amilcar Quijada también lo está cantando desde Venezuela. José Verde Soto. De igual manera, Jesús González. Se los dije el mejor, dice. Estábamos dudando nosotros si el marcador queda así va a ser la figura, definitivamente. No solo porque lo diga la gente que le apoya al Benis, sino también por cuestiones del partido mismo. Tocó alguien, ¿ah? Así dice el árbitro. Tocó alguien. Juegue, señor. Juegue. La tiene quesada. ¿Por qué juega para atrás? Para refrescar el juego. No le podía tocar con las manos, Farfán. Eso le reclama ya la gente la une también. Muy bien. Desde el piso. Va al Benis. Va al Benis. Va al Benis. Al Benis. Ante la marca de dos no puede. Sí pudo. Que sí. Que no. Tenía que tocar al Benis. Tenía que tocar al Benis. Tenía que tocar al Benis. Se va al piso al Benis García. Si hacía el pase de la muerte, venía el gol de la academia. Si hacía el pase de la muerte al Benis García, venía el gol de la academia. No tenía ángulo. Y tenía un compañero sobre el punto penal. Y me parece que había tiempo y espacio. Pero. Pero no logró. Y acá la une está reclamando todavía la jugada anterior. Que el pase que le dio Javier Quesada al portero Christian Farfán. La une reclama que no podía tomarlo con las manos. Y efectivamente no podía tomarlo con las manos. Pero a interpretación del árbitro veo que les está indicando que no fue un pase directo. No fue un pase con el pie. Y eso da a entender el árbitro Jerez. Ajengua es la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. En Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. Además se cobran servicios básicos. Y bueno, fue con el pie, pero con la parte más alta del pie. Y por eso le indicaba así el árbitro Jerez. Tercer tiro de esquina consecutivo para la academia. Y ahora va a llorar Tantapia. Va llorar Tantapia. Muy rápido le puso Farfán. Saque para la une. Saque para la une. Minuto 23. Corre, cronómetro, corre. La tiene Maxi. Maxi el número 11. Presiona la academia. Ahora la tiene. La tenía Franklin Poluche. Tiempo muerto ha sido solicitado. Si quieres seguridad para tus ahorros con el mejor rendimiento. Coperco es tu solución. Y este 2018 premia tu confianza con un fabuloso vehículo. Great Wall. Cero kilómetros. Y una moto Honda. Tus ahorros de 50 dólares y pago de crédito son oportunidad de ganar. Por eso yo ahorro con la seguridad que me da solo mi Coperco. Dentales Valareso. La salud dental cerca de ti. 25 años de experiencia del doctor Carlos Valareso. Especialista en odontopediatría. Atención en la Luis Monsalve Pozo y Bolívar. Para emergencias llame al 2276-261. Le atendemos las 24 horas del día. Minuto 24. Iremos si quieres el 30. El primer tiempo jugamos con más el 32, 33, ¿no? Faltan siquiera unos 4 o 5 minutos todavía de juego. 1 a 0 está ganando la Academia. En Ferretería e Importadora Ávila te ayudamos a construir tus sueños. Tenemos todo para la construcción y preparamos el color de pintura que desees para cualquier ambiente. Visítenos en la Luciano Vallejo y Luis Monsalve. Teléfono 2276-730. Nunca haya habido tanta familiaridad con Giron y Venezuela, ¿no? Así es. La afición de Giron grita Venezuela. Hay algunos gironenses que viven en Venezuela. Por lo menos uno, si conocemos, de la familia Márquez. Hay uno de la familia Márquez que vive en Venezuela. Exactamente el nombre se me escapa en este momento. Bueno, y es que hace algunas décadas era un punto, un lugar de migración de gironenses y ecuatorianos hacia Venezuela. Hacia Venezuela. Ahora es a la inversa. Así es. Me decían hace unos días unos amigos que hay gente de Venezuela viviendo en Giron ya. Sí, efectivamente. Y no me refiero a los jugadores porque ellos viven en Ambato y trabajan en Ambato. No, no. Aquí hay familias que están radicadas en Giron. El señor, ataca ahora la UNE. Ataca ahora la UNE. Cuidado, viene el remate. Desviado el remate de Cambisaca. Y el balón se va al saque, al saque, al saque. De banda. Tien que ser rápido. Cuidado, se complican allí. Muy buena jugada. Linda jugada. Vaya para el gol. Vaya leal. Vaya leal. Vaya leal. Pero juegue leal. Toque leal. Tocó para nadie. Y ahora, cuidado, se complican. Atenta las manos del portero. Farfán. De ida y vuelta. De arco a arco esto. Y ahora sí, vaya leal. Vaya leal. Vaya leal, por amor a Dios. Vaya leal. Sacó el remate cruzado. Demasiadamente abierto. Y esto sigue 1 a 0 ganando la Academia. Francia Hostos dice Leonardo Villegas. El mejor arquero de la Academia. Rojas Andrés dice Albenis. Orgullo venezolano. Vamos, primate. Allí está el tiro de esquina. Muy buen portero también. Cristian Farfán. No se ha quedado. El hombre de la unión. No se ha quedado. Cuidado, se equivoca. Se equivoca. Falta, falta de Tapia. Se equivocaba Franklin Polucci. Tenía que enmendar su compañero con la falta. Y ahora se va. Quesada. ¿Para quién? Para el portero Cordero. Para el portero Cordero. Tiene que regresar Quesada. Tiene que regresar Quesada. Cuidado. 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 Y el remate. Se la perdió, 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 se la perdió sobre el minuto 26 y medio. Pero esperamos mañana mucho a más público aquí. Que venga el público gironense a apoyar a su equipo. Así como lo podemos ver a través de las pantallas. Esta es la emoción como están viviendo y apoyando a su equipo. Entonces esperamos que mañana asistamos en mayor número al cierre ya de esta segunda etapa del Campeonato Fútbol Sala. Con tres venezolanos de por medio, con tres chabelos de por medio. A los años que vemos a la gente de Girón gritando por un equipo de Girón. Así es y estas emociones invitamos a que los vengan y los vivan aquí en el Coliseo. Y obviamente a quienes no pueden estamos como medio de comunicación para llegar a todos los rincones del cantón de la patria y del mundo. Continúa el partido sobre el minuto 27, 1 a 0 gana la Academia. Juegue señor García, le van a pitar cuatro segundos. Y allá, ya no es la primera vez, le llama la atención sobre todo al de la UNE. No más le dice Jerez, el árbitro que está por ese costado. Remate en la humanidad de la UNE para el nuevo. No, se demoró más de cuatro segundos. Saque ahora para la UNE. Incresó nuevamente al Benis Moreira en el equipo de la Academia. Viajar por Ecuador es un placer, mejor si viaja en una moderna unidad. Desde Girón haga sus viajes de turismo nacional e internacional. Para viajes al aeropuerto comuníquese con Carlos Villa al teléfono 098-646-1136. Se le escapa al Benis Moreira, al Benis García. Se me cruza siempre el apellido de Moreira. Había un defensa central, Argenis Moreira, o Manaba, en el fútbol ecuatoriano. Y el nombre muy parecido, pues, se me cruza siempre el de Moreira. Pero es al Benis García, el venezolano que juega para la Academia. Saque nuevamente. ¿Para quién ahora? Para la UNE. Se apuró al Benis. Y el saque ahora corresponde. Para la UNE. Presionando está. Tiene que ir. Falta. Falta, dice. Y ahora viene Timbe. Timbe sacó el remate. El poste. El poste le salvó a la Academia. Y ahí está García. Maxi. Maxi tampoco. En la humanidad de la gente de la Academia. Dramático. El partido. La tiene en la mente Maxi. Cuidado con la derecha de Maxi. Cuidado con la derecha de Maxi. Vaya. Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser. No, señor. No, señor. Pero allí se queda Quesada. Quesada tenía que ir siempre. Se da la pinza. Y se quedó para que defina al Benítez. Tenía que ir para cerrar la pinza. Se queda también Javier. Pensó que estaba hecho el gol. Sí, pero es que ya se iba quedando sin ángulo. Tenía que ir realmente. Javier Quesada. Minuto. 29. 1 a 0. Gana la Academia. Muy bien. Christian Farfán. Muy bien. Christian Farfán. Ha respondido. Vaya Javier. Tiene que defender. Ahora se va David Loja. No hay nada. Saque de banda. Para la Academia. Jirón TV, Chabelo TV. Somos ahora Visión al Sur. 71 canales a su disposición. Y ahora le brindamos además internet ilimitado mediante fibra óptica. Más velocidad, mayor estabilidad y más capacidad. En Girón le atendemos en la calle Bolívar. Frente a la Casa de los Tratados. En Santa Isabel, en la Rafael Garazza y Sucre. La tiene Leal. Ante la marca de Maxi. Le ha visto. Le hizo un par de túneles en toda la noche. En esta ya no le pudo. Cuidado, saque el remate. Cuidado, se complican. Ahora al Benis García. Con Leal. Leal. ¿Para quién? Para. Y tiene que ser el remate de Leal. Se salvó la UNE. Linda oportunidad. Muy largo el centro. Muy largo el centro. Y se va al ataque. Se viene el empate. Se viene el empate. Pero. Gran jugada. Gran jugada. Gran jugada. De. El jugador. Jonathan Tapia. Y falta también. Bueno. Falta también de Jean Leal. Escuche esto. Fausto. Se va a cumplir lo que dijo Fausto. El que mete un gol. Gana el partido. Dice Wilson Albert. En tanto que Miguel Felipe dice. Estoy sufriendo mucho. Me va a dar un parro cardíaco. Pero que partido. Si señores. Un partido de infarto. Cuidado. Los que son. Los que tienen mal el corazón. No vean el partido. Tiro libre. Viene Cordero. El Cordero la mandó a las mallas. Si. Viene adentro señores. Fin del partido. Ganó la academia. El mejor partido que ha ganado la academia. En este torneo. En esta participación. En el fútbol nacional. Ha ganado todos sus partidos. Pero este realmente. El que más. Se lo va a sentir. Con alma, vida y corazón. Vieron como recuperó. Llevan tantas piezas jugadas. Y con voluntad. Con ganas. Con nieque. Con factor H. Como se dice. Así ha ganado la academia. Una sola la une. Con esto asegura el paso o no. No. Todavía no. Por el resultado anterior. Bueno. Entonces. Ello indica que mañana. Este escenario deportivo. Debe. Tiene que estar. Lleno. Para apoyar. Para apoyar. Al equipo. Que festeja con su hinchada. Este momento. Festeja con el público. El equipo. De la academia. Les recordamos los partidos de mañana. Les recordamos los partidos de mañana. A las 19 horas. Anderson FC versus UNE. Y a las 20 horas 30. La academia versus. Jogo bonito. Jogo bonito. Vamos a tener en instantes. Las voces de los protagonistas de estos eventos. Los protagonistas directamente en las pantallas de Girón TV, Chabelo TV y Achiras.net.es. En esta transmisión. En vivo y directo. En ese partido. Quizá el más reñido de todo. Esta segunda fase. Y de toda esta segunda fecha. Que se está jugando precisamente. Estos instantes. Festeja la barra. Festeja el público. Y también los jugadores. Como no puede ser de otra manera. Vamos a dar el paso. A nuestro compañero Fausto Ávila. Que se encuentra al centro de la cancha. Y va a dialogar en estos instantes. Con el director técnico del equipo. DT. Juan Quinto Izaca. En estos instantes. Vamos a conversar con Juan Quinto Izaca. Juan bienvenido a las cámaras de Girón TV. Se ha ganado todos los partidos. Pero este va a quedar en la historia. Y va a quedar en el recuerdo. Estimado Juan. Bienvenido. Y felicitaciones por este buen triunfo. Muchas gracias Fausto. Como siempre agradeciendo a Chiras. Por estar con nosotros. Transmitiendo todo esto. Y son los que tienen los archivos de la historia que estamos haciendo. Ganamos a UNE. Un equipo del mundialito de años. Las palabras del entrenador de ellos. De un amigo mío. Vinimos a ganar a ustedes. Ustedes son el cuco acá. Antes cuánto se oía de Girón eso. Entonces. Estamos demostrando de lo que podemos hacer. El partido más sufrido. Fue el más duro. Porque no hicimos los goles. Pero. Demostramos que fuimos un equipo superior. Tácticamente se conocieron mucho. En realidad. Más que. Más que. Que conocernos. Es el corazón de cada uno de ellos. Porque en realidad. Con nuestros refuerzos. No tenemos mucho entrenamiento. Pero. Pero el corazón que le meten de ellos. Parece ser de Girón también. Viendo la barrida de Jonathan Tapia al final. Esto no se ganó solo con saber jugar bien al fútbol. ¿No? No. Esto hay que tenerlos bien puestos. De decir. Hay que tenerlos bien puestos. Con factor H. Con factor H. Pero. Esa barrida fue el corazón más. Fue el más corazón. Porque se venía el empate. Prácticamente se venía el empate. Y. Yo desde un principio le dije que. Que. Tenemos que hacerla. Tenemos que barrenos. Si es posible. Dar nuestra vida acá adentro. La damos. No importa. Felizaciones Juan. Y ya conversamos mañana en el siguiente partido. ¿No? Sí. Un poco más tranquilos para mañana. Ya estamos clasificados nosotros. Mañana buscamos el primer lugar. Para. Para. Con más ganas pedir la sede. Para la siguiente etapa. Gracias Juan. Muchas gracias. Correcto. Juan Quintuizaca. Vamos a conversar con el autor del gol. Les damos unos minutos. A ver. Al Benis. Bienvenido Al Benis. Gran partido. Y autor del gol. La figura. Le eligieron las figuras. La gente que está pendiente de chiras. Muchas gracias. Buenas noches. Primero que todo. Gracias a Dios por estar en este lugar. Este. A mi familia. A mis amigos. Que me están viendo. Y bueno. Un juego difícil desde que comenzó. Se vio a. Que el juego estaba. Parejo. Sabían que esto se definía por. Solo con un gol. No. Ahí hay que hacer más goles. Este. Lastimosamente me fallé la otra ahí. Pero. Quise hacer una vaselina. Acuérdense del gol. ¿Cómo fue? Fue un pase. De mi amigo. De Anderson. De Anderson. Se la pido. Y me la dio. Pues solamente hice pisarla. Y le metí al. La zurda es la pierna más hábil. ¿No? Sí. Soy zurdo. Sí. Esa es mi pierna más hábil. ¿A quién envía saludos al Benis? Le envío saludos. A mi mamá. Este. A mis amigos. Que están pendientes del juego. ¿Dónde? En Ciudad de Estado Zulia. En Venezuela. Y a mi novio. Gracias al Benis. Éxito. Suerte. Gracias. Correcto. Vamos a ver si tenemos también algún otro jugador. Mientras vemos la foto oficial de la gente de la academia. De la gente de la academia. Vamos también a ver si es que podemos. Un gran partido. Se ha visto, ¿no? En la jornada. Y falta don Freddy Ordóñez también. Ya vamos a conversar también con Jean Leal. Y poder luego de la foto oficial. Con todos los aficionados. Con algunos de los hinchas que bajaron pues desde el graderío. Para apoyar a la gente de la academia. Christian, venga por acá. Se la tenía escondido. Sus buenas condiciones. Bienvenido a los micrófonos y a las cámaras de Achiras. Un partido sufrido, ¿no? Sí, fue muy duro. Pero ahí se le dio todo lo que se pudo ya. ¿Usted es de la Unión o de San Isabel? De la Unión. De la Unión. ¿Están pendientes de su participación la gente en la Unión? Dios quiera que sí. Sí, algunos familiares. En Estados Unidos. Tengo mi familia. Entonces me estaba apoyando y todo así. No se lo había visto antes. Por allí actuó unos minutitos en los partidos anteriores. Pero se tenía esperando, ¿no? En su actuación. Y hoy en este gran partido. Sí, lo que pasa es que no tenía experiencia mucho en Fútbol Sala. Gracias a Dios se me abrió las puertas. Estoy muy agradecido a Girón. Que me abrió las puertas para poder entrenar aquí. Y seguir adelante. Pues no lo dejaré atrás. Y seguiré hasta el último luchando. Muy rápido. Ustedes pierdan. Algunas jugadas cuando estaba solo tenía que anticiparlas, ¿no? Pues no hay como. Hay que hacerlas. A veces ya no hay alguna. Gracias, estimado Christian. Y felicitaciones por su gran actuación. Gracias. Muchas gracias. Correcto. Christian Farfán. Vamos a invitarle a Jean Leal. A Jean, si es que nos viene unos segunditos para conversar con Jean Leal. Una de las figuras también de este partido. Y allí están justamente tomándose fotos con Flavio Villa. También con Andrés, su hijo. Los tres de Venezuela. En este compromiso. Vamos a conversar con Jean Leal. Jean, bienvenido a las cámaras de Girón TV de Chiras. Ustedes saben, en la mayoría de triunfos. Ayer faltó en el triunfo de la academia. Estuvo en los triunfos de la jornada ante la fecha anterior. Ese es el partido más sufrido y el mejor jugado de los que ha estado acá, ¿no? Realmente sí. Fue el más sufrido. El con más garras. El con más intensidad de las dos fechas que he estado aquí en las dos fases. Pero realmente un partido bien luchado. Y gracias a Dios se nos dio resultados. De tantos que se nos han negado. Esto se lo ganó no solo con fútbol, ¿no? Sino con voluntad, con entrega. Con entrega, con garra, con todo. Como dicen aquí, con ñeque. Los muchachos se... ¿Y en Venezuela cómo se dice eso? En Venezuela se dice echándole ganas. Dándole duro. Con garra. Muy bien. Y hoy su experiencia también poniendo allí, ¿no? Porque había momentos de apuro. Este, bueno, ya prácticamente gracias a Dios con el recorrido que tengo me ha ayudado bastante. Son unos muchachos jóvenes que todavía les falta aprender. Pero gracias a Dios se les está dando las cosas y poco a poco van evolucionando. En la penúltima jugada, una barrida fuerte. Allá no pensaba que le venía la roja. No, no, no. Porque ya eso no es una jugada involuntaria que voy a la pelota. Lastimosamente la he hecho a un lado. Yo voy con los brazos arriba después que me barro. Pero eso es en la jugada de la amarilla, ¿no? No, no. En la jugada de la última. Por eso es que el árbitro no me sacó la tarjeta roja. Y vaya que su experiencia la comparte con la gente de Girón. Jonathan Tappi en la última jugada tenía que hacerla esa. De la contra de él se venía el empate, ¿no? Y no se venía el empate. Pero gracias a Dios, como les digo, están metiendo de corazón. Que por eso se están dando los resultados. Al final del primer tiempo, ¿sabían de que esto era con un gol? ¿Malo mucho? No sé, exactamente no se sabía si iba a ser de un solo gol. Pero cerrado iba a ser el encuentro y no fue mentira. Era un a cero que prácticamente en el fútbol sala no se ve. Un marcador de un a cero es un poco complicado. Un poco complicado, ¿no? Muy, muy, muy apretadito. Muy, muy apretado. Un partido de arriba a abajo. Tácticamente eran muy similares tal vez los dos equipos. No, lo que pasa es que son tácticas distintas. Lo que pasa es que como el que las tiene y no las hace, la va a ver adentro. Pero hoy fue de igual a igual. De igual a igual, claro. Pero hoy se no cerró el arco. Como en otras ocasiones ya venían goles y goles. Ahorita no. Mañana a ganar y a ratificar la clasificación. No, gracias. Ya estamos con un pie adentro ya. Ya estamos prácticamente clasificados. Pero igualito, hay que hacer respetar la casa y clasificar primero para otra vez tener esta sede. Gracias, Jan. Muchísimas gracias. Correcto. Allí entonces, Jan Leal, estimados compañeros. Nos vamos a la parte alta. También tendremos tabla de posiciones. Y a ver si es que vamos a analizar ya si es que hay o no hay clasificado. Estimado Eloy y Víctor. Bien, gracias del reporte y las entrevistas de Fausto Ávila, Campo Verde. Y con esto estamos prácticamente cerrando la transmisión de este día. Antes de aquello, unos mensajes más que nos envían a través del Facebook Live. Julio Chío Galli, bueno, nos levanta un dedito. Y Wilson Albert dice, el deporte rompiendo fronteras y uniendo hermanos. Hoy todos son achiras, dice Wilson Alvear. Gracias a la sintonía de todos ustedes. Les anunciamos los partidos de mañana. Diecinueve horas, Anderson FC versus UNE. Y a las veinte horas treinta, la Academia versus Yogo Bonito. Les esperamos de las pantallas de Girón TV, Chabelo TV y achiras en el Facebook Live. Que tengan una muy buena noche a todos ustedes quienes han estado acompañándonos. Y a las veinte horas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!